Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, un ratoncito en el club, no es loica, blu blu blu. Con pa' o' male, un ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves. Que me asusta, siéntate, deja que esta sexual se luzca la gente. Me mira y me robo el show. Relajada, con una actitud sobrada, lo bolsillo lleno yo la tengo clara. Soy cara, como una dolce cabana La reina esta noche, esa soy yo Delicada, pero fina Como pausa la noche Me inclina cualquiera Y ama que una yo les hago Donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo una razón Oh, dime, una y otra vez lo que te There is no other way There is no other way You know your circus tent is falling in On itself On itself You took the money And a net of safety For yourself For yourself Yeah There is no other way No other way We don't need you anymore Strike it down And dig it up Yeah There is no other way A better way Find how I'm on it before Strike it down And give it up Give it up Give it up Give it up A dark night of your sin Is closing in On itself On itself Your wicked wallet Your wicked wallet With this growing thin Blame yourself Yeah, blame yourself Yeah, blame yourself Yeah There is no other way No other way We don't need you anymore Strike it down And dig it up Yeah Yeah There is no better way A better way Find harmony Before Strike it down Thank you for watching Please like, share and subscribe